Gracias, agradezco también esta invitación y poder participar de esta instancia, a todos los potenciadores y a nuestros anfitriones especialmente. Yo lo que vengo a hacer es compartir una reflexión. Aún no tenemos una defensoría del pueblo. Cuando leí la convocatoria empecé a mirar el tema de la construcción de la ciudad y la agenda humana. Y me quedé en esta pequeña frase que rescaté del resumen de la agenda. Y que me pareció particularmente espeladora. Y que esta frase que, si ustedes la ven, resalta el hecho de hacer hincapié en una múltiple de grupos o de subpoblaciones que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos en nuestro territorio, y se menuncia a las mujeres, las niñas, los niños, las jóvenes, los migrantes, los discapacitados, etc. Y viéndolo desde el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, en realidad tenemos el vaso bien vacío. Porque si yo empiezo a hacer la discriminación, ¿no es cierto?, o la desagregación por género de todas las poblaciones que después de hablar de mujeres y niñas, hablan de los migrantes, de los pueblos indígenas, de los barrios marginales. Tengo una población enorme de mujeres también. O sea, la mayor parte de los adultos mayores son mujeres, las mujeres en la mayor parte de los países tenemos mayor esperanza de vida. Y en general las inequidades transversalizan el tema de género. Por lo tanto, los asentamientos urbanos que están en lugares de riesgo, de mayor vulnerabilidad, hasta desastres, por ejemplo, están llenos de mujeres y mujeres y niñas. En general, me pareció impactante. Y otra cosa que me pareció bastante interesante y también incomprensible fue el hecho de tomar como concepto articulador de la agenda urbana la sostenibilidad. Y yo me pregunté, ¿qué pasa con la sustentabilidad? O sea, estamos poniéndonos un norte de una sostenibilidad, de una construcción de ciudades que dependan, que dependan energéticamente, que dependan de una serie de servicios que hace quién. ¿Quién? ¿Quién? O sea, yo en lo particular formo parte, uno de los movimientos que formo parte es de la ciudadanía energética y efectivamente uno podría avanzar bastante en la sustentabilidad de la ciudad pensando en ciudadanía energética y en el hecho de tener mucho más energías fotovoltaicas sobre dejado. Y nos lo muestran muchos municipios europeos que son casi sustentables con energías renovables no convencionales, postulándose a que la ciudad sea sustentable y no solamente sostenible. Porque el sostenible lo que hace además es presionar para que existan decisiones públicas que aseguren esos servicios a la ciudad, siendo una ciudad despojada de ellos. Y eso a mí me generó ciertos ruidos que tengo la impresión que no van de la mano de la agenda de cambio climático ni de los objetivos del desarrollo. Siento que no se condice. Me parece que ahí hay un tema, digamos, que hay que ver. Y que creo yo que está enfarentado con ciertas tensiones que yo veo en el tema del pensar el desarrollo de las ciudades con un carácter más inclusivo, más participativo, que propenda el desarrollo, etc. Y que son estas tensiones que tienen que ver en cómo se desarrollan los ordenamientos territoriales, cómo y quiénes planean las ciudades, quiénes son los decisores y cuáles son los mecanismos de participación que efectivamente tiene la ciudadanía, digamos, para decidir frente a estos temas. El tema del ordenamiento territorial es para mí de particular interés. Porque las ciudades están en un territorio y las ciudades han sido presionadas en los últimos 50 años, diría yo, más que nada. Hay un crecimiento en las ciudades impresionante. En Chile más del 90% de la población vive en las ciudades. Pero la mayor parte de la gente que llega a las ciudades no llega a las ciudades por el deseo de vivir en las ciudades, sino por la necesidad imperiosa de poder vivir en un lugar que se cree que soluciona las necesidades básicas. Viene impresionado por el campo, que está siendo un territorio, digamos, de disputa de las empresas y de las grandes empresas internacionales. Y por tanto, tenemos una serie, digamos, de conflictos ambientales que han dejado los campos secos. Es un problema de agua muy, muy fuerte. La pelea, digamos, de quién es el agua y para qué se usa. Diría yo, la primacía o el ejercicio de dejar a la actividad económica como una prioridad frente a los temas de desarrollo. Pensando en que, de alguna manera, el acceso de las personas va a aumentar en la medida que los indicadores macroeconómicos y que las empresas tengan una mayor producción y que mediante sus impuestos, digamos, puedan se pueda articular política pública y asegurar derechos y servicios básicos. Es un discurso, digamos, que en el tiempo en que se ha ido agudizando se ha visto que no lo hace. Los servicios públicos también se han ido privatizando. En Chile tenemos en este momento todos los servicios públicos y privados. Y la presión ambiental sigue aumentando. Tenemos más de cuarenta y tantos conflictos ambientales en Chile. Es uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo en este momento. Y la mayor parte de ellos tienen relación con los conflictos del agua. Entonces, tenemos en un momento que teníamos una ruralidad que se mantenía en el campo con actividades productivas, diría yo, no tan eficientes en términos de un logro de una rentabilidad económica. La gente salía del campo, llegaba a la ciudad en trabajos por trabajos temporales o se iba de temporero a alguna región en que se pudiera tener un trabajo eventual durante el verano o durante parte de la temporada productiva. Principalmente que son producciones de temporada extractivas, de materia prima. Y la gente volvía al campo. Luego empezaron a salir las mujeres jóvenes a hacer trabajos en la ciudad, especialmente trabajos de cuidado humano, en las empleadas domésticas, servicios domésticos y generar la economía del cuidado. Y volvía al campo y permanecer en el campo las mujeres mayores. Y los hombres mayores que volvían al campo para hacer cuidado por las mujeres mayores. Hoy en día, por la presión del agua, también las mujeres mayores están saliendo del campo a la ciudad y eso va en aumento. Por lo tanto, también me viene impresionante porque me da la impresión que si seguimos pensando las ciudades como un entorno acotado a sus límites urbanos, estamos perdidos porque vamos a seguir presionando los territorios y vamos a seguir aumentando la gentrificación en definitiva. Cómo la gente llega a presionar a los bordes urbanos para ver cómo sobrevivir. Y esa sobrevivencia no está asegurada. Por otra parte, están los temas de planeamiento urbano. Así como en algún momento a nadie mucho le importaba, de hecho, los temas de poder, qué pasaba con el cambio, si la gente llega a la ciudad o no. De alguna manera se facilita la política pública al pensar que todo el mundo está juntito, digamos, que esté, digamos, por el campo. Sin embargo, ya tenemos los conflictos ambientales encima de las ciudades. Tenemos una serie de conflictos ambientales donde la gente llama, no sé, a respirar. Yo quiero vivir un ambiente libre de respiración, de contaminación. El aire es gratis, yo quiero respirar. Porque tenemos el crecimiento también. Porque como la gente está en las ciudades, entonces las industrias están en las ciudades y en los bordes de las ciudades cuando se está más o menos planificado. Pero en general nuestras ciudades no son planificadas y por lo tanto nuestros patios industriales están repartidos por todas partes de la ciudad. Y tenemos, por tanto, una cantidad de contaminación impresionante en las ciudades y un aumento de un sinnúmero de enfermedades que todavía no sabemos en qué va a terminar. Porque hay muchas que sabemos que empiezan a ganillarse luego de 20 años. En Chile tenemos las primeras víctimas del asbestos que están apareciendo en esta década porque aparecen las enfermedades luego de 20 años, después de la exposición. Y todavía no sabemos qué va a pasar porque tenemos muchísima construcción de asbestos. En Chile se prohibió recién la construcción con asbestos y el uso del asbestos del año 2000. Y por lo tanto tenemos ciertas milas de viviendas construidas con asbestos. Tenemos muchísimas cañerías de agua potable construidas con asbestos. O sea, todavía no sabemos qué va a pasar con esa bomba de tiempo. Bueno, tenemos así una cantidad de ciudades presionadas por industrias que se instalan con alta contaminación y alto impacto ambiental en los bordes de las ciudades o en la mitad de las ciudades. Y que impactan, obviamente, en general, mucho más a la mujer porque es la que está en las familias a cargo del cuidado. O sea, es quien reclama por la contaminación de los hijos. Es que es la persona que tiene que ir a los consultorios a pedir ayudas médicas. Es la persona que se va encontrando con las instituciones que no dan cuenta de sus necesidades. Incluso hoy día hay una cosa impresionante. Yo he trabajado bastante en el área de la industria y yo recuerdo que en algunas ciudades de Chile que están en el desarrollo minero la gente toma agua de la cañería con alto contenido de arsénico, metales pesados y las personas que trabajábamos en la industria minera nos pasaban los packs de agua para que no bebieras de esa agua. Llegaba un hotel y te pasaban un pack de agua para que estuvieras tú, tu consumo de agua y no, cuando la mayor parte de la ciudadanía donde estaba ese hotel ya no estaba viviendo del agua, que se supone que es potable y que te ocurre del grimo. Y eso lo tenemos en el pack de cada día en este momento en Chile. El tema aquí es, bueno, cómo se ordena territorialmente y cómo se planea. ¿Qué pasa con eso? Tenemos política pública respecto al ordenamiento territorial, tenemos una entidad del Estado que son las subsecretarías regionales, las subsecretarías de desarrollo, que están a cargo del ordenamiento territorial. Sin embargo hay una metodología, en el 2007 se logró que la cooperación del paisaje cultural pudiera ser accesada como parte de la metodología del ordenamiento territorial, que son metodologías participativas que preguntan al habitante del territorio. Pero sin embargo desde el 2007 a esta fecha hay un solo lugar en que se ha usado la metodología y se ha hecho un ordenamiento territorial. que es en la cuenca del río Ibáñez, en la región de Magallanes. Y se debió a que los magallanes en algún momento se levantaron y dijeron ya no queremos más hidroeléctricas, no queremos no sé qué. y presionaron en conjunto y lograron sacar presupuesto del Estado para poder desarrollar ese levantamiento que está agotado en la cuenca, en una región que tiene cinco. Y está recién como iniciando un proceso regional. Sin embargo en las demás regiones hay solo pequeños espacios en que se ha usado esta metodología. Entonces no tenemos un ordenamiento territorial, no tenemos un levantamiento que defina qué se hace en un territorio y sin embargo las cosas se hacen igual. Porque la industria y la economía sigue su transcurso sin ningún tope, sin ninguna entidad, sin ninguna normativa que el tener uso que la medie o que intermedie. Está el tema de los decisores. Y eso también para mí tiene un espacio muy significativo. Porque, bueno, ¿quién define esto? ¿Quién a la hora final decide sobre cómo se planifica la ciudad? ¿Cómo se definen o se ordenan los distintos servicios públicos en el lugar? Y aquí el tema es súper fuerte porque nuevamente tenemos que la mayor parte de las institucionalidades, o sea, de las organizaciones de la sociedad civil, de base, de justas vecinales, la asamblea de justas vecinos, los partidos políticos incluso, son mayoritariamente con presencia femenina y sin embargo los decisores son varones. No se han hecho todavía las cuotas y seguimos, por lo tanto, teniendo una agenda de género que no está en uso. La mayor parte de la gente no tiene idea que es ponerse las gafas de género para hacer una planificación de política pública. No tenemos, no tenemos mecanismos de participación vinculante, tenemos una serie, tenemos una ley de participación ciudadana, sin embargo no son vinculantes. Un municipio puede o no puede consultar y esa consulta puede ser oída o no oída, porque no tiene vinculación. Yo puedo hacer un presupuesto participativo, puedo levantar un mecanismo de, ¿cómo se llama?, de encuesta o lo que quiera, de visitos ciudadanos y sin embargo ese resultado no es vinculante. Y la pregunta es, ¿qué hacemos?, ¿cómo hacemos? Nosotros tratamos de un desafío fuerte, porque pese a que no tenemos defensoría de ciudadanos, defensoría del pueblo, han surgido otras institucionalidades como el Instituto Nacional de Derecho Humano, la subsecretaría, tenemos un ministerio de la mujer, sin embargo no se asegura participación en ello, no hay una posibilidad de un ciudadano que acude directamente a pedir o solicitar una ayuda directa, no tenemos. Y sin embargo tenemos estas instituciones que se preocupan de pequeños estancos. Y esto nos dificulta, porque de hecho a la hora de poder conformarla vamos a tener como introducir una institucionalidad que se coordine y que puede complementarse con las otras que ya están. Y eso no es fácil, o sea, hubiese sido bastante más sencillo empezar de, inmediatamente con una defensoría ciudadana, ahora vamos a tener que ver cómo hacemos el lego para que no nos topemos y no complementemos. Muchísimas gracias. Aplausos